Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, se encuentra por acá en la nutrecia, esta friviendo los pollos. Ah si, para el almuerzo pero ya es tarde, la hora del almuerzo. No verdad, cae bien. Como se atrasa uno. No hombre si, ahorita por todo lo que se está haciendo acá, se atrasa bastante. Tantos movimientos que tienen por aquí y no queda tiempo. Ay si, no queda tiempo. Esta haciendo esto y tienen que hacer el otro. Mejor dividirse en dos. Se complica mucho. Se complica bastante eso. Bueno, acá no más está haciendo el almuerzo. Está preparando el almuerzo. Está preparando el pollo frito. Que rico, está lindo esto se ve. Entonces ya todo por acá amigos, ya casi todo va quedando ya terminando. Ajá. Solo lo único que hace falta, lo único es los tamales, verdad doña Lucrecia. Si, eso. Que todavía los están envolviendo. Todavía. Todavía falta que se cosan. Ajá. Es lo único que hace falta. Ya lo demás ya. Ya está todo. Listo. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo ya. Algo que le quiera decir ahí a todos los amigos que la vean a estar viendo. Pues yo me siento así contenta, verdad. Yo sé que es triste perder un ser querido. Pero yo sé que Dios a mí me está dando ánimo para seguir adelante. Y como le digo yo, verdad, mi hermano ya fue a descansar y todo. Sí, claro. Pues Dios sabe los motivos por qué se los llevó, verdad. Sí, exacto. Él sabe. Sí. Ajá. Entonces, pues uno hay que luchar y seguir adelante. Pues Dios quiera, verdad, las personas que vean este video. Tal vez algún día los pueden ayudar a mi mamá, a mi papá, verdad. Ellos tienen muchos gastos. Porque lamentablemente mi papá ahorita está dando las vuestras todavía. Sí. Es un dinero que se está gastando. Sí, lamentablemente, sí. Ajá. Pues yo le agradezco con todo mi corazón las personas que desean ayudarlos, verdad. Pues yo estaré muy agradecida con ellos y mi papá y mi mamá también, verdad. Así es. Como le digo, verdad, todo es bienvenido para acá, verdad. Todo lo que nace de su corazón. Ajá. Lo que nace de su corazón. O sea, bienvenido a la Iglesia acá. De igual forma. Ajá. Hay algunos de ustedes que le nace el corazón, pues, se les va a agradecer mucho. Ajá. Hay que ayudar a los padres de la Iglesia. Ajá. Ahora, pues, lamentablemente... Ellos lo necesitan más. Necesitan, pues, son muchos gastos que cuestan acá. Sí. Y ellos además ya son viejitos ya, ya. Ya como que no tiene trabajo su papá, verdad. Ajá. Sí, es cierto. Entonces, les cuesta, sí. Les cuesta, sí. Les cuesta, sí. Y más que ya todos sus hijos tienen... Ajá. ...mujer, entonces... Tienen ellos otro gasto, mamá. Ajá. O sea, los hijos. Sí. Sí. No, o sea, les cuesta ayudar a los padres, verdad. Ajá. De igual forma. Anhelo a ayudarlos a ellos, verdad. Como les digo yo a ellos, yo quisiera ayudarle a mamá, le digo yo, pero yo no puedo, le digo yo, porque lamentablemente yo tengo otros gastos también, le digo yo, pero... le digo yo a mi mamá y así, pues, te lo agradezco con todo mi corazón, verdad. Así es. Ajá. Sí. Cuéntanos que sólo el pollo va a freír ahorita, verdad. Ah, sí. Ahorita sólo el pollo voy a freír. Sí. Y yo creo que va a ir acompañado a los hijos. Ah, sí. Con salsa de tomate. Con salsa de tomate también. Ajá. Ajá. Qué bien. Entonces, pues, eso va a ser un gran amazo para ellos, verdad. Ajá. Para que todos ellos también sepan de lo que se está haciendo, de lo que se está haciendo acá, verdad. Así es. Y está realizando, verdad, en este día. Muy dolorido, pero ya realmente Dios, eh, toca en su corazón a cada uno de estas familias. Ajá. Que fue a descansar, verdad, que, que descansen fast, verdad. Sí, es cierto. Cosa de que no es tan, tan fácil, sino que duele bastante. Pero primeramente Dios, ya... Ya todo eso va a pasar, pero... Ya, sí. Yo sí, sí cuesta, pero... Sí. Pero primero Dios, Él es el Todopoderoso. Ajá. Y como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Ese es un gasto que ellos quedaron, verdad, porque... Como ven, mi papá no está ahorita, ¿verdad? Sí. Pero ya llamó, que ya viene en camino, ya. Oh, ya viene. Ya viene. Ya viene en camino, ya, ya. Ya va a ser bueno. Y así es, vamos a ir a... A llevarle a cabo también el video ahí. Sí. Ajá. Sí. Para explicar por qué los motivó Él está viajando, ¿verdad? Exacto. Ajá. Bueno, por acá vamos a continuar con esta grabación. Bueno, estamos acá con Chiqui. Hola. Ay, permiso. Ay, pasaba. Ya ha sido yo. Sí. Ay, aquí. Vean, ahí están las chicas ahí lavando el perol. Ya vamos a poner los tamales. Ah, sí, van a poner los tamales a cocerse, al fuego. Ahí para que ya estén listos ahí al rato. Entonces, pues vean, se tiene que lavar bien el perol. Oh, sí. Se pega un poquito, un poquito. ¿Cómo? Ahí tiene un poquito pegado. Sí, pues. No tanto. Está bien. Pero salió rico de regalo. Sí, salió rico. De verdad yo ahí. Poní los robotes. No, pero de igual forma. Solo a comerlo. Y también, ¿quién nos hizo? Las buenas chicas. Otras todas. A ley. Imagínense. Y así, con esto de abajo, donde está pegado. Bueno, pues entonces ahí está. Ya también Indiris. Ahí está. Ahí está ahí, me desayudando todos a nosotras. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. No alcanzo. No alcanzas. Te deseas. Te deseas. Quédate todo porque yo no tengo la misma sartina que yo. ¿Cuántas medís? ¿Cuántas medís? Ya están listos también para poner los tamales. Ah, sí. Ah, sí. También ya está listo el huevo. También hay que ponerle. También hay que ponerle. De primero van los elotes. Olotes. 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 Si no se pueden poner las hojas. Si regas esta agua. De las hojas. De guineo. Si regas esta agua. Para que no se pegue. Ahora aquí. Espérate. Para que. Bueno. Entonces acá le vamos a llevar a cabo. Paso por paso. Ahí. Como se está realizando. Todo esto. Lo bueno es que. El huevo tanto. Con unas chicas. La masa. A veces pues se puede dar acá. Si. Porque se pega más. Si. Y es que de más así. Van a pasar a los 300. Va. Pero ya no. Si. El recado también. Pero como no. Ya no hay pollito. El del pollito. El del pollito. Bueno. Entonces. No sé. No sé. No sé si vamos a. A hacer por allá. Vamos grabando. Paso por paso. Vamos a hacernos allá. Dirigirnos. Cómo vamos a colocar ahí. Los tamales. Bueno. Pues allá está la chica. Ya. Colocando. Lo que es. El mole que quede. ¿Cómo? Que queden los olotes. Los olotes. ¿Para qué? Para que no se peguen los tamales. Ahí viene la yaqui con la chica. Y acá la yasi con la ingris. Ahí pues. Para que vean ahí como. Ya quedan. ¿Los vamos a contar o no? Bueno pues. No sé si vamos a contar. No sé si vamos a contar. Como ya está contado acá. Yo no voy a contar. Ya está contado ya. Ya está contado ya. Ya se pasó un pedacito. Vamos a decir. Bueno. 165 dicen. Ya está contado. Ah bueno. 175 salieron. 65. 65. Ah ya escuché. Bueno. Vean amigos. Ahí están ya todas ellas. Ahí colocando los tamales. Ahí para que. Ya se pongan al fuego. Y para que salgan acá. Deliciosos por cierto. Ahí para todas las personas. Que van a asistir acá. A estos nueve días. Están invitados. Están invitados ahí. Estos videos. Estos videos. Lo van a ver uno después. Ya no van a ver nada. ¿Cómo? Cuando ellos lo vean va. Ya no van a ver. Ah hay tamales. Allá no había lugar. Ya no había lugar. Ya no había lugar. Están vivos. Están vivos así. Pero ni modo. Aquí. De igual forma. Se lo llevamos ahí a cabo. A todos. Los que vayan a estar viendo. El video. Verdad. Este video. Entonces ahí. Están ya las patajas. Ya. ¿Lo van contando? No. No. Ya contaron. Ah. Ya contaron ahí. Ah. ¿Cuántos había en México? ¿Cuántos habían allá? ¿Y qué tal patajas? ¿Qué? Pues cuentan. Ya. Voy a poner esto. No contamos los tamales. Algo que quieran agregar ahí ustedes. Algunos de ustedes. O Ingris. La Ingris. ¿Qué puede decir? Que se siente que vino a hacer miles de tamales. Ah. Sí que vino aquí a ayudar a hacer unos tamales ahí. Primer día con nosotros. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es el primer día que anda por acá? Día de él. 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 ella dijo bien contenta, feliz porque estoy aquí acompañada a ver la tora esta haciendo jamal es ya no escuché yo no escuché bueno pero ni modo este aquí se encuentra ya y la buena ya sí no, no terminamos no esta la buena ya aquí también y la chiquita ya mero lo ponen allá donde ahí esta la buena chiquita y contenta mira no contenta que ya terminamos pues si contenta anda 165 chiqui 165 diga 300 tamales bueno entonces amigos acá ya están ahí el perón de nosotros grandes finalizando todo esto que ya se van a prepararlo terminamos lo primero si hay más cojan volver más falta este cosa dijeron que iban a ir a traer gallinas pero no se sabe no y el agua que bueno y que tal patojas hasta hoy en día hacer tamales ah o sea ya tenían varios meses o diez ajá si es navidad imagínate lo que pasa es que casi nosotros se lo hacemos en navidad vas a imaginarse tal vez haces una sorpresa ya sí ajá 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 ya se va acercando ya casi si se van a hacer un tamale un tamale te voy a guardar un tamale ay no me da algo por ahí así se está tranquila hombre miratelo le vamos a celebrar la ya sí que cansaría que te regalaran un abrazo sincero ajá 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 que el abrazo se termina ajá es que un abrazo salvo ajá ajá le regalo esta sartén nueva ajá 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 vamos a ir a cocinar ahí pollos fritos bueno pues entonces este si pues también este ya tenían tiempos de ya no hacer tamales verdad pues hasta hoy hasta hoy volvieron volvimos no hay bolsa pues si volvieron a hacer sus los tamales hay que estar ayudando acá a esta familia verdad amigos entonces pues de ahí se le echa agua para que hay que tapar entonces que nos ayuden a meter oh sí así no movieron entonces no no movimos nada no entonces no sé si van a dar ahí para que yo les ayude nos ayude ah van a para que yo les iba a ayudar pero aunque no haya hombre nosotros podemos ah está bueno pues chiqui yo te dije que vengan a agarrar aquí la cámara para que yo las ayude bueno muchachos ahorita voy a tapar los dos manos terminamos pues bueno entonces por acá voy a finalizar este video terminamos nos vemos en el siguiente video un saludo bendiciones y y un saludo un saludo